Se me fue escapando de las manos Tu amor Cuando me di cuenta ya era tarde Nada podía hacer Que habías marchado y era cansada De que nunca te fui fiel Estaba ciego, no te supe comprender Por jugar con fuego al final Fui yo quien me quemé Tenía conmigo algo muy bello Y se me fue Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Estaba ciego, no te supe comprender Por jugar con fuego al final Fui yo quien me quemé Tenía conmigo algo muy bello Y se me fue Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Perdí a quien más me quería Por irme detrás de una simple aventura Dejé escapar de mis manos la felicidad Perdí a quien más me quería Dejé escapar de mis manos la felicidad